Sean bienvenidos a Enfoque Electoral, un espacio dedicado a conocer el ejercicio que realizan nuestros aspirantes en política. Iniciemos con quienes esperan consolidarse allí, en el solio de la cúpula chata. William Villamizar Laguado se dedicó a compartir con sus amigos picaditos de fútbol sala, como él mismo lo llama. Un encuentro entre el equipo de La Gabarra y Cúcuta terminó 7 a 2 a favor del equipo del ingeniero William. Por amor al deporte, por amor a nuestra gente. El sábado anterior estuvo de visita en el Zulia Juan Gabriel Baca López, recogiendo firmas. Se ha definido como un emprendedor, empresario, con su grupo o su equipo Hagamos Empresa. Estuvo visitando la localidad del Zulia, ya lo ha hecho en otras localidades del norte de Santander y estuvo este fin de semana recogiendo 6.000 firmas porque quiere lanzarse por firmas y no por ningún movimiento. Hagamos Empresa. Juan Gabriel Baca López aspira también llamar la atención de todos los empresarios para lograr consolidar su aspiración a la gobernación del norte de Santander. Una entrevista que tomamos de Radio 1, la de 1. Por su parte, el aspirante también a la gobernación, Diego González, mostró la que podría ser su ficha para llegar a consolidar a la alcaldía del municipio de Los Patios. Se trata de Alexis Valencia. Alexis Valencia para unos un emprendedor, para otros generador de empleo en el ejercicio de la construcción y ahí está su nombre, el respaldo en una fotografía de Diego González para Alexis Valencia. Esperemos que pueda consolidar las bases populares que son las que van a elegir los próximos ganadores en estas contiendas del año 2023. Hablando de alcaldía, entremos en el plano local. La abogada Estefanía Sayago Slava estuvo visitando las veredas, integrándose a través del deporte, buscando la posibilidad de ampliar ese tejido social, de escuchar a las bases populares para consolidar una propuesta, como ella misma lo define, real para el municipio de El Zulia. El médico Gerson Aldré Hoyos, exsecretario de Salud, quien ha estado realizando visitas a diferentes sectores de la zona rural, también estuvo integrándose a través de la actividad deportiva este fin de semana. Organizó un campeonato mixto con nueve equipos y se le verá en las canchas estos días para que, como lo señala Zulema en el ejercicio político, la salud más cerca de su hogar, podamos lograr tener mejor salud. Finalmente reaparece en el ejercicio político Luis Eduardo Torres Remolina. Ya fue candidato a la alcaldía en años anteriores. Ahora también está presentando su nombre a la palestra pública. Luis Eduardo Torres Remolina Coyote estuvo de visita en Azodiama, una asociación de adultos mayores allí en la zona rural de Astilleros. De igual manera, Coyote sería la ficha de Juan Gabriel Bacalópez a la alcaldía del municipio del Zulia, por cuanto él estuvo allí apoyándolo en la recolección de firmas con su equipo de trabajo el fin de semana en esta localidad. Movimientos de los aspirantes en este año electoral acá en Colombia, en lo que respecta a la región del norte de Santander. Recuerden que Enfoque Electoral es un programa creado precisamente para que usted y yo conozcamos las noticias y las actividades de los candidatos a elección popular. Muchas gracias a todos. Estamos en Enfoque Electoral.